¿Qué onda youtuberos, LCD, locas, canciones y documentales? Estamos aquí haciendo el reto de... ¿El reto de qué, Rulo? ¿Tú di de qué? ¿En qué consiste el reto? ¿En qué? ¡Muchemadre! A ver, tú qué con el Johnny, ¿en qué consiste el reto, Johnny? En pegar la que pierda en el volado. En el volado, ok. ¿Cuántos vamos a participar, Johnny? Cinco participantes. Cinco participantes. ¿Y si el que queda el último, o sea, va a ser el que va a perder? Sí, va a ser el que va a perder. ¿Qué va a ceder? Los vamos a desmadrar. Ok, los vamos a desmadrar. Panchito, si llegas a perder... Entre todos te van a... Me echan a correr, güey. Empieza, empieza, Rulo. Tira el primer volado y cae... Johnny, cae águila. Este cuate cayó a sol. Tira el Pancho, Pancho cae sol. ¿Vas tú? Sol. Y cae sol. Va el todopoderoso, su dios. Sol, sol, sol. Águila. Toma. Águila. Nadie, hijo de su puta, nadie me ve a salir. Se sale Rulo, se salva. No. Va. Se salva a toda la vida. ¿A nadie se salva? Ah, no. Espare con... Águila. Sol, 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 sol. Sol. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué cayiste tú? Águila. ¿Tú? Sol. ¿Otra vez no? Sí, otra vez. Águila. Sol. Sol. Toma. ¿Qué traes? Sol. ¿Qué traes? ¿Qué traes tú? Sol. Sol. Ahí está un sol. ¿Tú traes águila? Sol. 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 Aguila. ¿Qué traes un águila? Un águila, madre. Un águila, madre. Un águila, madre. Sol. ¡Aguila! Águila. Águila, águila. Toma, madre. Ya, ya, madre. ¡Ah, pues le estoy tirando! Sol. ¿Qué traes tú? ¿Qué traes tú? Bátenlo. ¡Tá madre, pinche, el pelón! Huevos, colonel. Águila. 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 ¿Tú vas tú, brah? Vas tú. ¿Tú vas tú, cabrón? Vas tú. Águila. Sol. Sol. Empate, empate, empate. Empate, empate. Sol. Ahí está sol. Ya huevos, ¿eh? Sí. Huevos, huevos. Otra vez se repite. Vas, tiralea, agarate, Panchito. Águila. Va. Vas, te espera. Águila. Vas tú, Panchito. Vas, tu madre. ¡Ya, cámara! Así cuando va a salir uno. Águila. Sí. Y la vas, te va a ir. Sol. 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 No, 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 no. ¿Qué pasa, madre? Solicitos. ¿Sí? Sí, güey. ¡Eh, me haces de águila! No, pero otra vez, güey. No, bueno, otra vez. Ahí te va, ahí te va otra vez. Águila, ya. Aguila, aguila, aguila. Solicitos por ustedes, suscriptores. Mira, están envidiosos. Envidian nuestro éxito. Águila, aguila. Vá, hábitate. águila. Águila, hábitate. Águila. Ya saben que su Dios tiene que ganar siempre. Águila, águila. Águila, águila. 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 Águila, águila. Águila. PINCHE DIOS, TENÍA QUE GANAR A HUEVO AH SÍ? A HUEVO JASQUI AH MAMEN A HUEVO AQUÍ AMIGO EL PELON PERDÓ AH NO PENCHO JASQUI AH A HUEVO A QUE VA AQUÍ AMIGO YOTUBEROS EL PELON PERDIÓ NO QUIERES RECONOCER QUE PERDIÓ Se echó a correr, lo alcanzamos hasta el segundo nivel de la zona Cámara que se acaba la batería Los dos despacio Los dos madre huevo Cámara que se acaba la batería Ya pégale Ya pégale Pégale al coronel porno Bueno no le invitamos a veces No pero es... Llegó otra vuelta y volvió a perder otro cohete A su puta madre también me dolió Tienes apelado Ya Cámara Cámara No sea grosero Johnny Tengo sus esculturas bonitas Tienes apelado Tienes apelado Tienes apelado Tienes apelado